21ª victoria de la temporada en la Liga BBVA del FC Barcelona, en un partido muy complicado para el conjunto de Jordi Roura, que acabó superando por 1-2 al Granada de Lucas Alcaraz, primera derrota del nuevo técnico de los Nazarís, en un partido que el Barcelona tuvo que darle la vuelta al marcador en el segundo periodo. Concluyó con 1-0 la primera mitad, esta es la primera oportunidad del partido, la tiene Nolito en el 6, buena intervención de Valdés que acaba atrapando el cuero. Esta es la jugada del primer gol del partido, el único del Granada, en posición dudosa, Hígalo acaba rematando a la red y anotando el 1-0. Era el primer gol del partido, el Barça recibía este gol, ahí vemos esa posición algo adelantada de Hígalo y como golpea con la derecha el nigeriano para poner el 1-0. El Barça tuvo mucha posesión tanto en la primera como en la segunda, pero no disfrutó de muchas ocasiones en el primer periodo el equipo de Roura. Aún así empezó a aparecer el cuadro azulgrana por las inmediaciones de Toño y aquí el que pone a prueba al portero es Adriano, aunque al final no tiene que intervenir el Alicantino porque acaba enviando a Adriano a la izquierda de su portería. Oportunidad ya en el Ecuador del primer periodo para Adriano, el Barça que abrió mucho el campo durante todo el partido buscando a Alves. Esta es la más clara probablemente de toda la primera parte, la tiene Messi en una grandísima intervención del portero Toño que consigue rechazar la pelota. Fantástica intervención del guardameta y Jordi Alba que tuvo que entrar en el partido porque Adriano con problemas físicos abandonó el terreno de juego. Roura le dio descanso a Iniesta, también al propio Jordi Alba aunque tuvo que entrar como hemos visto el Internacional Español. Aquí el colegiado del encuentro del Ferro Grande ya al filo del descanso marcaría o pitaría el fuera de juego a instancias del asistente en una jugada también dudosa. Descanso favorable el marcador al Granada pero en la segunda mitad el Barcelona estuvo realmente... Muy contundente buscando el gol ya desde el primer segundo y anotando de hecho el 1-1 en el 5. Tremendo zambombazo desde fuera del área de Sesfábregas. Y aquí vemos como consigue aprovechar Leo Messi para marcar el que sería 1-1. El Barça entró con mucha fuerza al partido y consiguió de esta manera en este segundo tiempo voltear el marcador por la vía rápida. Bueno, esta es una acción de Pedro al palo en el minuto 20. Oportunidad muy clara también para el 1-2. Reclamaba Toño un poquito más de concentración a sus jugadores pero es evidente que había echado... Un pasito atrás el equipo granadino, el Barcelona buscando el gol de la victoria y vean la que tiene en esta ocasión. De hecho consigue marcar el Barça pero el árbitro marca el fuera de juego. En otra jugada dudosa en la que el árbitro marcó esa situación de fuera de juego para los azulgranas. El Barça acabaría consiguiendo marcar el gol de la victoria por esta falta en la frontal del área. Falta sobre Thiago, vean cómo le pisa el pie el jugador del Granada y cómo Messi consigue meter la pelota a la derecha de la portería de Toño. Era el 1-2, el gol número 301 de Messi en su carrera profesional con el Barcelona. Y el gol 37 del Astro Argentino en esta presente edición de la Liga BBVA. Minuto 28, 1-2 para Messi. El Barcelona tuvo grandes oportunidades después para buscar claramente el gol... ...que rematara ya definitivamente el partido. No lo consiguió por ejemplo en esta ocasión tan clara... ...Tello que entró de refresco en el segundo periodo. Pero también tuvo el Granada en la recta final del partido. Oportunidades para poder conseguir finalmente la igualada... ...en un partido que el Barça dominó muy claramente en la segunda mitad pero que no cerró en el marcador. Aquí vemos esta del central Inigo López. Y esta probablemente fue la más clara de Brahimi, el francés que había entrado también de refresco. Tuvo una oportunidad de oro para poder poner el 2-2 en el marcador. El Barça consiguió llevarse el final la victoria... ...en un partido que tuvo que pelear muchísimo y que en el último suspiro... ...tuvo esta ocasión Leo Messi para poner el 1-3. Aquí vemos de nuevo la acción en la que recibe posición correcta y acaba sacando el portero Toño. El final, victoria del Barcelona, la 21ª de la temporada en el nuevo Los Cármenes. Granada 1, Barcelona 2.